Es que el capítulo empezamos el tirón aquí, que raro, ¿no? Ni siquiera ha anunciado un capítulo nuevo. Bueno, aparcado estamos. Guay. No, pero ¿por qué disparar? ¿Seres imbécil? No veo las cloacas. Segunda. He perdido una flecha, no quiero perder flechas. Tienen que ser muy importantes. Eh, bichos de cloaca. Se le ha caído la cabeza Señor Me acaba de dar en todo el culo A mí no está en esa dirección Hombre Es la única que me cuida Ahora empieza el capítulo Cosa más rara Capítulo 12, bueno, da igual, ha empezado antes La organización del ejército se ha colapsado Ryu ya no tiene Por qué permanecer en la Ahora silenciosa capital Allá podemos Tranquilamente Ahora que ha volvido a pardísima Podemos avanzar Qué bien, por las cloacas Ha tenido venido el tonto turno Por las patadas que lo dan, tío Se lo dan dos vidas Ahora no tengo mapa aún Chachi Perdió media vida No vayas a dar vida Esto es mierda Esto es mierda Esto es mierda Esto es mierda A los que da un mapa Tengo que ir Aquí Quité yo los dos casos Te podías Explorar el resto de sitios, ¿no? Calla Calla Me da un objeto Que no quiero para nada Lo que da un mapa Ah ¡Ah! ¡Joder! Y me voy a tener que curar, porque sí. He conseguido una cosa que no quiero para nada. Ahí, recto. Y ahora me dirá que está cerrado y me tengo que ir a dar una vuelta, ¿verdad? ¡Epa! Algo es algo, ¿eh? Bueno, no está cerrado. Vale, un ojito ahí arriba. Una tienda aquí abajo. Zora cerrada. ¿En qué nivel hará daño la espada esta, tío? Tengo 9000. Cuidado, ¿eh? Esto vale muy caro, tío. Voy a comprarme uno de estos. Les paso. ¡Lo mejor de la espada! ¡Me da igual! Los siguientes son 10.000. Cuidado, ¿eh? A ver qué tal va la espada de madera. ¡Vamos! 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 Esta es la estatua de alguna diosa. La estatua ya impresiona por sí sola, pero ¿qué será eso que le atraviesa justo por la mitad? ¿Puedes? Gracias. Llave del insecto. No está cerrado. Como era de esperar. ¿Me marca dónde tengo que ir? No. Bueno, exploraremos un poquito. El diario del tarao. Pero es otro el espíritu de la tierra sobre el pedestal. Me faltará otra estatua igual. No. No hace nada. no daño los últimos ratos es lo mejor espiritu diabólicos y yo sin ponérmelo vida máxima aumentada voy a ver el sello diabólico vamos a mejorar el del infierno tormenta y hielo consiguió mirar rápidamente la atmósfera que le rodea y le crea un atorbeguido de cristales de hielo no sé por qué, pero me da que va a ser tan bueno como el de fuego, pero mejora última se puede mejorar limpo tomas tomas tomo voy con el pulvado hacia la izquierda, lo que viene siendo una C de casa voy a ir aquí un camino vale ahora es un poquito puzzle volveré volveré la espada, hasta que no las mejores al máximo, va a ser una castaña si vine por aquí me faltan objetos entonces eh no puedo subir, ¿no? he vuelto aquí hay presión de agua descartado que sea por aquí como ya vi insectos, justo lo que estaba buscando uno me vamos a tres puertas otra fe de la wanda para que también tenemos otra fe no se quejan pero pierden la cabeza rápido o me gusta un buen gusano pero suéltame mierda ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo unas penicas que no sé esquivar, ¿no? ¡Halo! 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 Me cago en su prima, es que lo sabía. Aunque he mejorado la otra, me dan... un arte de hielo. Y no hay nada, pues para allá sí o su. Es la parte de arriba de la estatua, ¿no? ¡Mira! La roja. ¿Dónde se usaba la roja? ¡Aos amigos! ¿Dónde se usaba la roja!? ¡George! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Se le ocurrian! con el agua tenemos que buscar ahora donde estaba la roja la roja no estaba muy lejos de aquí o lo era supongo que sería por aquí puede ser que memoria tengo huy al agua pero ahora necesito el azul ¿dónde se consigue el azul ahora? ¿remarcas algo? ¿para qué? ¿verdad? ¿estas tramitando la roja? ¿alguien? ¿cara que haces ¿verdad? ¿vdad? ¡Ah! ¿verdad? ¿verdad? Ahora Quizás haya bajado el agua de aquí Y pueda entrar en algunas zonas que no podía Correcto Aunque aquí ya ha estado Bueno Esto es el espíritu del agua Bueno No recuerdo que haya un sitio donde poner una estatua Pero Si me lo marca me hace el favor La verdad Me dice que es para abajo Y ahora Ah Claro Tiene sentido No sé por qué Pensaba que iba Una estatua más fea Uh No me voy a guardar Tengo curas No me voy a guardar Tengo murcielago Quedó Tengo una patada Tengo 3000 Podemos comprar No podemos comprar nada Porque de estos tengo No El grande Es que tomaré 3000 Tengo sentido Es muy caro Esto es 10.000 Muy caro lo que hay aquí Epa Aquí Ah Tengo 19 Mierda Falta uno El maldito tren Tío Me ha dado algo espectacular Vale Vale Hombre Anda Falta uno Son dos No me hace daño Esta mierda Tío Termino Tío ¡Mierda! Siempre me va por uno y luego por el otro. Bueno, si me pones a huevo... Y tú me matará ese ya. Mierda, más a pronto. Me deja matarlo, eh. Me queda un toque. Déjame en paz. Me tira hacia abajo, al asqueroso. ¡Mierda! 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 No quiero guardar, tío Que me acabéis de poner un combate Que mueren No me reponen las pociones, así que... Y me dan un poquito de almas de estas raras Eso que me llevo ¿Qué era el exil diabólico? Pues como este Y ya estaría Necesito una tienda Y un punto de guardado Diario de Sebu ¿Sabu? ¿Sebu? No sé qué ponía No sé qué ponía Hombre, es la losa azul Ahora acuérdate donde leches tenía que poner la losa azul ¿Estamos locos? ¿Cómo? Ir por allí Pero no puedo ir porque La presión del agua Está cerrada y no se puede abrir de este lado Mi no entender Tengo que volver por ahí ¿Cómo? ¿Por si no puedo volver? Tengo un camino ¿Cómo? El camino está cerrado ¿Se me abre Hay otro camino alternativo A ver, por favor ¿Verdad normal la vida que me has quitado? Yo tengo que volver ¿Cómo? ¿Cómo? Por aquí me voy. No es por aquí. Oh, qué rabia me da que me hagan estas cosas. Aquí hay un camino secundario. Por supuesto, no veo. ¡Madre mía! ¡Estoy ciego, tío! ¡La Churica incendiaria! ¡Buenísima! ¡Ya que me daban uno gratis! ¡Ya que me voy a gastarlo! ¡Gracias, mía! ¡Me había vuelta más tonta, tú! ¡Aaamigo! Ahora entiendo lo de Churica incendiario. Ahora ponemos aquí, por cierto. El ninpo. Lo mismo con eléctrico. creo que no lo he cambiado le he dado a cambiar ahora sí ahora es mi amigo vamos a tener esto a cambio un dadilajo davilaro guerrería 4.000 un poco la espada de cloud vale 6.000 la siguiente bien mejor me tendría que estar en eso vamos a probar ese arma tiene pinto de ser lenta pero tiene que partir cabezas como si no hubieran mañana a la vez a la vez a la vez a la vez vale la pena matarlos a todos es que no lo ve es un arma de gratis buena la última va y me quita vida ahora búscate la zona creo que más o menos sé dónde es vamos a ir Bastante bien, ¿no? No estoy Voy bien Ahí te llevo Esta buena loxa Segunda agua Salga ya a la puerta Y ya podemos ir para allá Vale Vale Vale, hemos abierto esta puerta sin querer Y justo estamos Aquí Vale, 6.000, ¿eh? El punto de guardado ¿Dónde era? Vamos a guardar Porque esto huele a enemigo A kilómetros No, 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 no No, no, no ahora le he dado todo por hacerme el combo de la leche y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 este? No, hombre. Lo bajó a esa mierda. Aventando la vida máxima. ¿Me abres? No. ¿Aquí hay que ir con él en la cabeza de la diosa? No sé qué. Aventivamente. A ti. ¡Epa! Pronto alcanzarás el final de este laberinto subterráneo. A partir de aquí, cualquier desfile equivaldrá a la muerte. Tengo miedo. ¡Vejo! 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 paz santuario subterráneo arriba hay un punto de guardado aquí un dibujo de una espada y justo delante hay un montón de imbéciles como que los puntos de guardado se los guardan para otro día, por lo que entiendo lo de cualquier desblitz como que irá por ahí los cacharros de estos de oro, ¿cuántos hay en todo el juego? puerta cerrada, evidentemente en descripción en la puerta, el camino se abrirá a aquellos cuyo corazón esté lleno de valor vale, vale donde solo hay una especie de hendidura con la forma de una espada vale, sí, lor Equipo Arco poderoso Este tío es imbécil Me he pasado de largo Y hay que volver a empezar Me cago en todo He intentado subir por la pared Y el muy imbécil ha cogido Y ha subido pero recto Loobie lo Un escarabajo Espada Espérate un segundo Vamos a guardar primero Luego cogemos la espada Buena No me gusta nada Tirar las malditas flechas Calibur No se llama espada de valor Porque voy a tener que demostrar Ahora un valor Que lo flipas No voy a irnos aquí Ahí Me viene Me viene Madre mía no llego Yo le quito vida Pero que broma es esta Dale en la cabeza Imbécil Pues soltarme Siempre me da Adiós Medio vida Es que se pira A mitad de mi ataque Más potente Una mierda Es imposible Saber cuándo va a atacar Y me da Porque sí Porque no ¿Sabes? Ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dale, dale! ¡No te cortes! ¡Uf! El juego es dificilillo, ¿eh? Me piro tan feliz y contento. ¡Oh, no! ¡Doku! ¡Oh, no! ¡Este no es el Doku! ¡Este es el colega! ¡Perfecto! ¡Capítulo 12 ha acabado! ¡Uf! Yo no me llevo la mierda de punto, ya lo sé. Y somos... Ninja menor. ¡Cómo no! ¡Nos vemos en el canal! ¡Gracias!